entonces este es una cosa que había, que tenía que haber hecho ya, pero bueno no se puede haber, hasta que el árbol no crezca suficiente el árbol no crezca aquí debería ser la misma la misma altura de aquí y aquí que no suba un poquito lo de atrás para que ahora no esté muy descompensado voy a ir yo creo Gracias. 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 Entonces, eso que tenia que haberla... traído un poquito para acá... Hasta que, bueno, la he una puebla, por favor, no ha puesto la rapidita pequeña... la voy a dejar que vaya formando sola... y marcando aquí la ramita que quiero que caigan por aquí por encima esto lo voy a dejar así así para que esto para que me caiga por aquí encima dejando siempre aquí que lo voy a reducir más todavía más reducido así para que existe siempre la diferencia entre las dos copas pero que ella se meta siempre un poquito encima de esto